¡Hola! Me llamo Cracks Alberti. Muchos me conocen como el Pauigil colombiano, pero para los amigos, soy Cracks. ¿Qué te puedo decir sobre mí? Disperso semillas y ayudo a controlar plagas, pero mi vida está en peligro por dos enemigos que me acechan, la deforestación y la cacería. Voy a caminar por las regiones Andina y Caribe para conocer cómo el IDEAM y la FAO realizan conjuntamente acciones del Inventario Forestal Nacional para proteger mi casa, nuestra casa, los bosques colombianos. ¡Acompáñame! Te abro las puertas de mi hogar para que lo conozcas, respires aire puro y te recargues con la energía de la naturaleza. ¡Bienvenido! ¿Sabías que los bosques se reúnen la mayor parte de la biodiversidad del planeta? Sus árboles son la línea de defensa contra el calentamiento global, ayudan a regular la temperatura y absorben CO2, siendo sumideros de carbono. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a 2021 nuestro país contaba con 59,5 millones de hectáreas de bosque natural y su tenencia está distribuida principalmente por comunidades indígenas, 47,6% y áreas protegidas, 19,5%. Como ya te había contado, la deforestación es una de las causas por la que ya quedamos pocos como yo y mi casa está en peligro debido a la praderización por acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería extensiva y cultivos de uso ilícito, entre otros. Ahora que tienes esta información, ¿qué puedes hacer para proteger los árboles de nuestro país? ¡Acompáñame en este recorrido por los bosques colombianos!